Pero bueno, como siempre, ¿viste? Uno sabe con quién se pone de novio y no con quién se separa. ¿Viste? Hay como siempre ahí. O sea que te sorprendiste algunas actitudes una vez. Sí, me sorprendí algunas actitudes, pero bueno. ¿Podemos saber o...? Sí. Pero cosas, ¿viste? Que cuando te vas separando... Creo que es un ratón o que... Sí, no sé, ¿viste? En general, actitudes que no me gustaron. Actitudes que... de poca... no sé si voy a decirte bolas. Pero bueno, como eso. Pero bueno, que no fue honesto tal vez, que no fue honesto. No lo voy a matar. Ah, no me estoy haciendo razón, pero me vino toda la foto de la chica esta, que era amiga tuya. Ah, lo de coso, la novia de noche. Sí, no, pero eso es aparte, aparte. Hablo de, ¿viste? No sé, de cuando te estás separando, ¿viste? Que parece todo divino y después no termina siendo tan así. Pero bueno, cosas que pasan. O sea, nunca más volviste a hablar ni nada. No, no. ¿Está bloqueado en el WhatsApp o algo así? No, no, bloqueado no, no tengo bloqueado en ningún lado. Pero bueno, nada, se ocupan los abogados. ¿Hay abogados por medio? Sí, yo quise hablar de buena manera y lo quiso, así que... O sea, que me hicieron que es una cuestión económica. ¿Te quedó algo allá? Sí, sí, nada, sí. ¿Te crearon cosas? No, no me quedó nada, eso me fui trayendo todo. Vamos, vamos con un par de amigas y nos llevamos todo lo que quedó. A las marijas, vamos, vamos. No, 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 no. De a poco fui trayendo todo. Bien. Ah, o sea, que vos ya tenías como pensado a lo mejor o no. No, 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 no. Fui cuando me separé, este, justo estábamos de vacaciones. Yo me quedé en París y ahí tenía un montón de cosas en la casa, que las traje. Había cosas de China que me las mandó él, con su hermano, que estaban ahí, tipo ropa, porque en realidad no es que ni muebles ni nada por el estilo, además quieren traer eso. Pero, más que nada, viste vivienda, como cosas de ese estilo. Ahora yo estoy viviendo un departamento que es él, pero no tengo mi departamento. Sí, Evelina, Evelina desde Alemania. Lo que ella no quiere decir, lo puedo tal vez decir yo desde el lugar de mujer, que ella le dedicó su vida y dejó su carrera de lado a un hombre para acompañarlo en todos estos lugares tan complicados y difíciles desde nuestra educación acá en Argentina, porque tuvo que aprender idiomas, ayornarse, y entonces justamente el juicio se trata de eso, de que haya un resarcimiento por ese tiempo dedicado. Sí, sí, está bien. Y también porque vos, también tu compañía lo ayudó a él a que pueda estar. Sí, es como, es mutuo, viste, él es quien es, yo creo un poco, no te va a ir a nivel deportivo, pero si no a nivel vida, y yo también soy quien soy, gracias a él, entonces es como estar ocho años con una persona, te digo, eso de la victimización, deje mi vida y deje todo, porque nadie puso una pistola, a ver, pero bueno, claramente cuando uno dice, che, venite a vivir conmigo, va a ser así, va a ser así, eso es lo que te dicen, después no es, ¿entendés? Sí, ahora está la figura de la violencia económica, ¿no? Chao, chao. Chao, chao. También, viste que está la figura esa ahora, a la hora de demandar la violencia económica, cuando en la separación hay disparidad, digo, el hombre se queda como bienes y la mujer queda ahí en clenque, porque esto que decía Evelyn, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hay una, tiene que haber una compensación? Y sí, gracias a Dios, acá la ley en Argentina, bueno, para a la mujer y corresponde, digamos. Pero bueno, eso lleva tiempo, viste, porque uno quiere una cosa, uno quiere otra cosa. O sea, que por las buenas, por las buenas, no, no fue. Yo quise hablar por las buenas. Y él no. Sí, también, pero no nos llevamos de acuerdo. Entonces, bueno, yo no voy a poner a discutir por plata con alguien que estuvo ocho años, entonces directamente que se ocupe la gente y que hablen otros, porque no está bueno, viste, hablar de tema económico. Sí, no, la verdad que es complejo. Y tampoco está bueno que el otro no reconozca nada, es como, bueno, chau. Sí. ¿Y vos tenías ganas de armar una familia, futuro con él o...? Sí, bueno, eran los planes. Sí, teníamos, estábamos organizando, bueno, cuando nos viviésemos, viniésemos a vivir acá, porque el tema de China y todo, imagínate, como te digo, no me entendía ni para comprar una aspiradora, mi traductor, imagínate, siendo una obstetra, porque claramente, o las cosas de una mujer cuando estás embarazada, te dije, bueno, cuando volvamos a Argentina o si vamos a estar en un país. O sea, se hablaba de eso. País, sí, sí. Sí, yo no, durante muchos años no quise tener hijos, porque, viste, estar yendo y viniendo y es como, yo sé cómo después es complicado con las mujeres, viste, pero dijimos, bueno, más adelante cuando, porque cuando estemos más asentados en Buenos Aires, que a él no le faltaban muchos años de, digamos, de contrato. Sí, la carrera también de futbolista es corta y... Claro. Entonces dije, bueno, más adelante y, pero al final, bueno, no cedió, al final nos separamos. Pero bueno, ya vendré... No va a faltar oportunidad. No va a faltar oportunidad, no. Claro. Ya congelé óvulos, así que me quedo tranquila. Eso te iba a preguntar, me sacaste la pregunta, te iba a preguntar y no sabías de preguntártelo. Sí, nada, no pasa nada.